Que se caen el área, la más bonita, la más bonita. ¡Suscríbete al canal! Hijo mío, tú no me olvides, que yo no te olvido nunca. Y si algún día yo te olvido nunca. ¡Suscríbete al canal! Hijo mío, tú no me olvides, que yo no te olvido nunca. Tengo los ojos hinchados de tanto mirar al mar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Veniendo pálida yo, veniendo pálida yo, mi desveta hoy! ¡Veniendo pálida yo! ¡Veniendo pálida yo, veniendo pálida yo, veniendo pálida yo, veniendo pálida yo, mi desveta hoy!